Vale, me han matado a la panelo. Bueno, me han matado a la panelo. Y lo voy a hacer con la de fénix. Voy a poner al van, voy a quitar al bash. Si le causamos algo de veneno, igual. Ya está hecho esto, chicos. Mierda. Tiene la de fénix muy baja, eh. Tiene la panelo. Vale, el bash. Ya está esto, ya está esto, chicos. Ya está esto, un último ataque. Ya está. Vale, está esto, ya está. Venga, ya lo tenemos Vaya equipazo así, eh Has obtenido un Asper Vaya equipazo así, eh Bueno y ahora Deberíamos continuar Hacia adelante Un elixir Que decirte Si Y han subido 114, 72, 80 Y ahí hay otro Cofrecito Que hijo de duplo Vamos Vamos Oh 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 ya tenemos espada nueva a o it's de honto ni hama seki o ko a ser k akatski no dan pende 試してみれば van meしてはいい安打 akatski no dan pende wa 役立たずなんだろう a a yishino misto no zawa me it ken o sor ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias. Vale, pues seguimos. Que vamos a explorar un poco el mapa, más que nada porque quiero ver cosas. Y hacerlo subir de nivel un poquito, aunque sea. ¡Vala! Fran sube de nivel. Vamos a seguir. Vale. ¡Wow! Algo ha sido. ¡Uf! ¡Vale! Vale. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ayer ¡Suscríbete! A ver, primero iremos por ahí Que tengo curiosidad que hay O donde me lleva, mejor dicho ¡Suscríbete! No está mal, ¿eh? A medida que va haciendo de esto O va aumentando la fuerza Puso de la espada Esto para farmear el modo rápido Va de puta madre Opa Oh ¡Vamos! Vale, entonces va a parar a la otra parte Y si subo Y voy por aquí Gancho bien, nivel 20 Toma Gancho bien, nivel 20 Oh, un escudo delante ¿Me han dado ahora? Vale Vale Tengo que ir por aquí Wow, no Ahí está Recurva Recurva Bosque encantado Creo que me quedé aquí porque tendrían que haber booms O deberían haber booms de fuego Va, y nivel 39 además ¿Qué me estás contando? ¿Qué me está contando? ¿Qué me está contando? ¿Qué me está contando? ¿Qué me está contando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!